Hola amigos, mi nombre es Merdíez, el día de hoy muchachos vamos a hacer un pequeño anuncio en el cual vamos a mencionar que voy a hacer un torneo y a la vez es una serie de Pixelmon para la 1.16.5 este es un servidor o será un servidor que va a durar solamente un mes para premiums y no premiums específicamente para no premiums porque tengo una sorpresa que le voy a decir al final mencionar muchachos de que va a ser un servidor que solamente va a durar un mes como dije porque en todo ese mes, bueno un mes tiene cuatro semanas, está bien más o menos cuatro semanas y un par de días si es que no me equivoco este mes va a durar tres semanas y media como un survival como tal 100% survival en el cual van a tener obviamente van a tener pokémons van a capturar legendarios que va a salir cada cierto tiempo así como un survival 100% les va a dar hambre, se van a morir, etc. pero mencionar de que la última semana o la última media semana que queda va a ser un torneo con todos los pokémons que ustedes capturen con los que los pokémons que ustedes refuercen ¿por qué? porque el ganador del torneo que voy a hacer en ese mismo servidor va a ser o va a ser premiado con un minecraft premium ¿está bien? este va a ser mi regalo de navidad pero quiero que se esfuercen para que obviamente tengan este regalo este servidor va a estar para la 1.16.5 y pues eso, eso sería todo en realidad, quería decirles esto más que nada pues para que lo tengan en cuenta y algo muy importante de todo esto es que yo voy a hacer directos jugando mi survival porque yo también voy a participar, es como que yo voy a ser el, el, uno de los, de los líderes de gimnasio o algo así un líder de... bueno ya, ya más o menos me entienden ¿no? pero yo voy a ser un participante más en esta competencia ¿no? más que nada para los loles en sí obviamente no voy a hacer nada ilegal, no voy a ponerme nada del otro mundo y este servidor muchachos va a durar solamente un mes después de eso no va a existir nunca más ¿está bien? así que no me digan que siga, que no sé qué no, ¿está bien? todo esto muchachos voy a hacer directos pero no en mi canal de youtube sino en mi canal de youtube morado ya saben dónde es, guiño guiño, en la descripción seguramente van a tener el link y también mencionar muchachos de que pueden pasarse por ahí, suscribirse y seguirme más que nada quiero llegar a los mil seguidores creo que dice, no sé si hay suscriptores en sí pero ya saben muchachos, si quieren participar vean mi canal de twitch ay dios mío ya lo dije, espero que youtube no me bane vean mi youtube morado ¿está bien? en el cual pues eso que voy a subir a partir de la otra semana pero no específicamente desde hoy día ¿está bien? no desde hoy día porque esto lo estoy grabando y no sé qué día lo voy a subir, así que estén muy atentos a mi canal de youtube morado en el cual voy a hacer pues el evento ¿no? el inicio del servidor igualmente seguramente lo voy a poner en como publicación acá en youtube dicho esto también tengo un canal de discord si es que quieren estar ahí también van a estar atentos ¿no? y si quieren hacer algún intercambio o algo fuera del servidor pues lo pueden hacer ahí ¿no? eso sería todo por mi parte obviamente van a haber zonas en el cual van a poder claimar y todo eso va a haber una zona en el cual van a poder, bueno no entrenar como tal sino van a hacer todo de cero, va a ser un survival 100% ¿está bien? y obviamente en el torneo va a ser una fecha específica que yo lo voy a decir más adelante vamos a dejarlo hasta acá, espero que les haya gustado este pequeño adelanto de navidad ¿no? este pequeño anuncio y que gane el mejor poke entrenador vamos a dejarles acá un solo dos y hasta la próxima los veo en una semanita en el torneo, bueno en el survival que luego va a ser torneo hablamos